Si yo uso tus impuestos, él va a tener que firmar un documento donde él se excluya del préstamo. O sea, él no va a participar. Si usamos tus impuestos. Pero si no usamos tus impuestos, nosotros cuando hacemos el préstamo te ponemos que eres soltera. Pero ojo, es para el préstamo. Para el préstamo. Si tú tienes una casa, tú lo compraste como soltera, entonces la casa la tienes. Pero como lo compraste dentro del matrimonio, si en un momento hay un divorcio, él puede reclamar su parte porque están casados legalmente. Pero es igual, si él compra igual, te puedo reclamar, ¿no? Correcto. ¿Y él lo hace sin impuestos? Claro, si él compra una propiedad y tú firmas que no eres parte del préstamo, pero tienes que firmar que no eres parte del préstamo, solamente eso, ¿ok? Entonces ya al rato si tú te enteras que tiene una propiedad y un divorcio, también te corresponde pues parte de esa propiedad porque se compró dentro del matrimonio. ¿Sí? Entonces tienes que ver pues qué es lo que quieres hacer en este caso. Tiene varios años separadas, entonces, ¿ah? Pero nunca han hecho documentos. ¿Y nadie quiere iniciar el proceso de trámite? Por no pagar. Por no pagar. Por eso. Pero a veces ese gasto te limita también, ¿ah? Para, pues ese detallito te limita hacer unas inversiones también. Mejor se paga, te paga lo que tienes que pagar y ya. ¿Cuánto te cuesta divorciar? No sé, ¿1,500 creo? Como 800 estaba. ¿800? Ok. ¿Sí? Ya.iska sea 1000 dólares, pues Stevealee más barato. O sea, el sector digital semiper·líber sería 1000 dólares, así sea 1000 dólares, pues Loc Word. if